ni subvertidos de la lectura, pero no, siempre me encontraré a alguien que mientras le sonríe, sí sonríe, porque le encanta la lectura, porque le atrapa lo que dice, porque con el simple hecho de abrir un libro, conmigo es a viajar por el mundo de la imaginación y te abre las puertas del conocimiento y todas estas sensaciones.